En el tratamiento de labios realizamos tres técnicas o alguna de ellas en particular dependiendo de las características de cada labio. Podemos hacer un delineado, podemos voluminizar el labio para corregir asimetrías. Aquí más o menos inyectaríamos después. Con la técnica de inversión, con el ácido hialurónico, lo que pretendemos es aflorar toda esa estructura que en algún momento se ha ido perdiendo con el paso del tiempo. Sí, justo lo conozcaba, el que no se desapareciese el labio superior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!